hola qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico bienvenidas y bienvenidos sean un vídeo más de este canal y en este vídeo en breve voy a brindarte la siguiente información sobre la convocatoria de jóvenes escribiendo el futuro dos mil veintidós uno o dos mil veintidós primera en este vídeo voy a ser muy breve con lo que voy a compartirte ya inició esta convocatoria ya se encuentra disponible para que puedan registrarse ya les habíamos compartido un vídeo anterior donde les habíamos dado la fecha de cuando iniciaría los registros también es importante de tomar en cuenta que no en todos los estados se encuentra disponibles estos registros ya que el calendario general para estados con blindaje electoral que son aguas calientes durango hidalgo oaxaca quintana roo y tamaulipas su registro va a ser hasta el 6 de junio ustedes van a poderse registrar a partir del 6 al 12 de junio para ustedes no aplica este registro por el momento esto es en caso por si no lo sepas ya que hay bastantes dudas en cuanto a su registro ya que les marca algunos errores por ahí y he notado en algunos comentarios donde ustedes mencionan que no los deja registrarse pero es por lo mismo de que la plataforma de su vez se encuentra saturada pero pues todavía tienen hasta el 6 de mayo para que ustedes pueden realizar este registro así que no se preocupen también hay que tomar en cuenta que hay instituciones que tienen como prioridad para esta beca estudiantes de educación superior inscritos en las siguientes instituciones públicas de educación superior son universidades interculturales escuelas normales indígenas escuelas normales que imparten el modelo de educación intercultural escuelas normales rurales sedes educativas del organismo coordinador de la universidad para el bienestar benito juárez garcía universidad de la salud de la ciudad de méxico universidad de la salud del estado de puebla las instituciones ubicadas en alguna localidad prioritaria y las instituciones ubicadas en localidades sin grado de marginación o con un grado de marginación medio o bajo la posibilidad de postularse para la beca jóvenes escribiendo el futuro cuyo objetivo es fomentar que los y las alumnos o alumnas inscritos en instituciones consideradas con cobertura total o cualquier otra institución en las que los y los alumnos cumplan con los requisitos establecidos permanezcan y concluyan sus estudios de licenciatura o técnico superior universitario mediante una beca las y los postulantes se ajustarán a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 2022 mismos que se describen a continuación requisitos ser alumno alumna de licenciatura o técnico superior universitario con inscripción en el periodo escolar vigente en alguna de considerada como cobertura total son escuelas de cobertura total las siguientes universidades interculturales escuelas normales indígenas escuelas normales que imparten el modelo de educación intercultural escuelas normales rurales sedes educativas del organismo coordinador de las universidades para el bienestar benito juárez garcía universidad de la salud de la ciudad de puebla y las instituciones ubicadas en alguna localidad considerada como prioritaria ustedes en el siguiente enlace web es posible identificar si una escuela es considerada o no una escuela con cobertura total que es el enlace que tenemos por aquí así que vamos a abrirlo y yo les estaré compartiendo el enlace en la descripción del vídeo en lo siguiente tenemos ser alumno alumna de licenciatura o técnico superior universitario con inscripción en el periodo escolar vigente en alguna institución que no esté considerada como una con cobertura total y tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021 y un ingreso estimado mensual per cápita menor en función del estado estrato rural urbano de su localidad de residencia miren en esta página aquí tienen estas dos opciones conoces si tu escuela es susceptible de atención o eres beneficiario beneficiaria conoce información relevante a la entrega de tu beca y en esta imagen quiero compartirle lo siguiente ya que estoy seguro que tienen esta duda mira aquí hay dos opciones para los becarios de continuidad tendrán que activar ficha y solicitar beca nuevamente esta vez y llenar el formulario y en la convocatoria se incluye un segundo archivo el cual es una versión simplificada para un mejor entendimiento en la convocatoria así que es importante que activen su ficha escolar en el subes para poder solicitar su beca sin importar si son de nuevo ingreso o becarios de continuidad ser alumno alumna de licenciatura o técnico superior universitario con inscripción en el periodo escolar vigente en otra institución que otorgue una exención del 100% de cuotas de inscripción colegiatura o cualquier otra aportación al lado al alumno solicitante y que haya sido becario o becaria del programa durante el ejercicio fiscal anterior no recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia entidad administrativa pública federal para aquellos o aquellas alumnos alumnos de licenciatura o técnico superior universitario que hayan sido becarios o becarios del programa previamente no aplican los criterios de edad ni en su caso el criterio socioeconómico lo anterior siempre y cuando el alumno o alumna se mantenga en el mismo plantel educativo en el que ingresó por primera vez el programa o sea que si ustedes ya sobrepasaron la edad no pasa nada siendo de continuidad muy bien postularse como aspirante a través del sistema único de beneficiarios de educación superior en la plataforma del subes que es la que tenemos aquí miren mecanismo de atención individual para realizar el proceso de participación que defina la coordinación nacional de becas la presentación de las postulaciones implica la aceptación expresa de los lineamientos establecidos en la misma y demás normativa aplicable es importante amigos y amigos que tomen en cuenta que no todos van a poder participar en esta beca no es muy universal ya que hay instituciones que no aplican y no entra esta beca así que tomar muy en cuenta eso es también si ustedes están en alguna institución donde ya ha habido becarios de esta beca pues yo les sugeriría que soliciten información con los directivos de su escuela y por aquí tenemos la plataforma del subes miren cerramos esto y aquí pueden iniciar su registro y las características de esta beca pues el apoyo entregado en el marco del programa de jóvenes escriben el futuro consiste en el otorgamiento de 410 mil becas cuyo importe mensual es de 2450 pesos la entrega de la beca no está sujeta a otra disposición adicional tal como cuotas o aprobación de materias optativas o cursos específicos sólo está sujeta a lo señalado en el proceso de solicitud y en establecido en las reglas de operación vigentes la cepa a través de la coordinación es la instancia responsable de realizar el pago a los y las estudiantes que resulten beneficiados o beneficiadas con la beca una vez que se ha publicado el padrón de beneficiarios o beneficiarios conforme la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal 2022 el pago de la beca estará sujeto a lo establecido en el calendario de pagos publicado en lo que viene siendo este calendario que tenemos por aquí miren y como estamos hablando sobre programa de becas bienestar de jóvenes escribiendo el futuro el siguiente pago sería a partir de la tercera semana de julio o sea que si no me equivoco tanto como continuidad y los de nuevo ingreso se estarían recibiendo su pago en la tercera semana de julio esto es para lo que es el pago a través de depósitos en cuenta bancaria y para pago a través de operativos en campo o mesas de atención sería a partir de la cuarta semana de julio y recuerden amigas y amigos sean pacientes ya que en ocasiones si no los deja entrar es por la saturación del sistema así que estaremos compartiendo más novedades en cuanto a esta beca y cualquier duda que tengas déjame tus comentarios también te invito a que nos sigas en los grupos de facebook que es donde también puedes realizar preguntas y tus dudas en cuanto a algunos errores que tengas o algunas dudas sobre esta beca, sobre tu registro lo que viene siendo la corrección de tu clave interbancaria y todas las dudas así que nos vemos en el siguiente contenido de convocatorias México y cualquier duda deja tus comentarios hasta pronto